La sección económica es presentada por Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Congelamiento de precios de los combustibles decretado por la Secretaría de Desarrollo Económico genera suspicacias en algunos sectores que señalan es un tema más de carácter político que de beneficio a la sociedad. Eso va a tener un efecto, que cuando pasen las elecciones se va a disparar el precio y la factura se la van a cobrar. El Fondo Monetario reclamó, lo que pasa acá no lo dijo claramente en su informe, pero que tenía que hacerse un ajuste a las tarifas de electricidad en junio y no se hizo por proceso electoral. Pero el gobierno se comprometió de que antes de terminar este año iba a hacer los ajustes, o sea que después de las elecciones viene otro ajuste de tarifario en términos de electricidad. Por su parte, representantes de la empresa privada esperan que esta medida tomada por el gobierno se mantenga por varios meses y que no sea demagogia, y que genere un beneficio real para los hondureños, que según lo manifestado por el Secretario de Desarrollo Económico, es la finalidad. Bueno, yo espero que esto se mantenga no por 30 días, sino por 30 meses. Ojalá que así sea y que podamos tener un precio adecuado y que no estemos subsidiando nosotros otras actividades del Estado vía estos precios a veces elevados de productos como la energía o como los combustibles. Bueno, eso ya se sabía que iba a ocurrir, pero nosotros creemos que en cualquier momento que lo hayan hecho, aunque sea dos semanas antes, es un alivio. Y es bueno porque entonces los productos no van a encarecerse en tiempos de Navidad. Ojalá que se mantengan hasta febrero esos precios. Actualmente el precio de las gasolinas supera los 90 lempiras por galón y se estimaba un incremento para la superior de 1,40 y 1,70 para la regular. Economistas tienen su reserva sobre esta medida y creen que pasado el 26 de noviembre se vendrán nuevamente los aumentos. Desde Notifidel invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Endurón les informó de Lerita. Ahorrando en familia, siempre ganas. Con más de 3 millones de lempiras en premios que te regala Cooperativa Sagrada Familia, paquetes nobles a Roatán, televisores LCD, computadoras, celulares, tablets y dinero en efectivo. Por cada 300 lempiras de ahorro y cualquiera de las cuentas de aportaciones, Previcop, Lazo Familiares y Navideña. Por apertura de cuenta, por 10,000 lempiras de depósito en la cuenta de ahorro retirable. Por cada 50,000 lempiras de apertura de depósito a plazo fijo o por reactivar su cuenta de aportaciones, obtendrás un número electrónico. Entre más ahorres, más oportunidades tendrás de ganar. Somos Cooperativa Sagrada Familia. Sorteos a realizarse el 8 de septiembre, 20 de octubre del 2017 y 5 de enero del 2018. Aplican restricciones. La sección económica fue presentada por Cooperativa Sagrada Familia, tu familia.